En realidades paralelas al saltar estas barreras Sal de las cadenas, el final de la escalera La realidad hay que mirar detrás pa' verla La carne es pasajera Sangre en las aceras mientras ande tras la crema Se cubre el cielo, se pude el suelo cuando pasan cerca Ojos que ven y corazón que siente Consecuente, nos manipulan, son serpientes El poder corrompe siempre, injusticias son frecuentes No basta con que sueñes Los pies en el suelo, la mente en el presente Velo por diferenciar lo real de lo aparente Siempre te queda por crecer más Las cosas importantes hay que protegerlas Puertas que el conservador se cierra No importa lo que ganes, lo que pierdas Si quieres ponte piedras, en el camino rompe piernas Dime por qué frenas, la vida puede ofrecer más Porque frenas, quieren enloquecerla Gente entre bloques de la ciudad son peor que selvas Recoges lo que siembras, no te pierdas Los pies en el suelo, la mente en el presente Velo por diferenciar lo real de lo aparente El problema son los egos Globo antropocéntrico, monólogo a los hombros Llevo todo lo que no provoquemos No sucederá, cruceré dadas a la promo Vemos, no lo vemos Homogéneos, somos suelos, somos cielo Con otros medios, controlo sueños Exploro el otro extremo, el polo opuesto No me pongo frenos, yo me tomo tiempo Solo observo, abro los ojos pa' reconocerlo Me comprometo, rompo el hielo Componiendo el propio vuelo Poco a poco lo comprendo Me espera cuando el pronto llego Me espera cuando el pronto llego Número 2010 Mátalendre Sos manortun por c receber Y Se radio He ents O ¿El Sos Siempre depende de cómo te lo montes Cuidado que lo rompes Entro en el beat, conloquece Me ocurre mientras a mi alrededor conloquece Lo prefiero natural, puma, águila Mientras que tu cabrón te masturbas ante una máquina Un amor, una lágrima Piensa que vas a hacer antes de que llegue esa puta lápida Tiene gracia la seguridad que esta fe me da Nada que ver con vuestra enfermedad Por eso escribo textos sobre estos ritmos Porque tú no ves los signos El cambio es por ciclos Y no te imaginas tú lo explosivo Que puede llegar a ser lo que hacéis con vuestros hijos Son estropicios, hay que hacer algo, eso fijo El mundo necesita un exorcismo Pero ¿sabes qué? No me rayas Normal que yo me vaya Quiero amor y no me dañas Y este mundo no me dañas El Estado me da lo que ha robado Y dice jo me calla Abre los ojos para verlo Nosotros ahora vemos Nosotros ahora vemos Si se enfrentan a la boli Porque quieren saber cómo estarían sin dientes Yo, yo ¿Por qué se extravió a mi gente? Es como si no les molestaría si mientes Es quedarse atrás igual que la respuesta perfecta al día siguiente Neutralidad Una decisión bien tomada Difícil ofenderme si no represento nada Lo que pienso es no le hagas caso Pobrecitos No lo sienten como abrazos por escrito Y nunca me importó de qué se me acusó No, no, nunca me asustó No me importa ser lo que sea tus ojos No me importa ser lo que sea tus ojos Abre los ojos para verlo Nosotros ahora vemos Mundos paralelos como fuera igual adentro Abre los ojos para verlo Nosotros ahora vemos Mundos paralelos como fuera igual adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay brujas, aún existe Desde barrios con luces, cines, cruces, cruces de fitness A las urbes donde no entra el autobús y surge el crimen La juventud es susceptible Calvados por su estado con lo que consume el finde En ese mundo nunca quise sumergirme El peor de los duelos siempre es Con tu propio ego no lo subestimes Hay veces que al cielo azul le cubren nubes grises Muchos sentimientos siento en mi pecho Pero jamás me arrepiento de mis hechos En mi tiempo, en mi tiempo No sé si sientes lo que te estoy emitiendo ¡Suscríbete al canal! 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 la espiral, entiende la dualidad, la muerte y la vida son lo mismo, el bien y el mal son lo mismo, dos caras de la misma moneda, cualquier hombre y la mujer son seres humanos, río calor y calor son temperaturas, son lo mismo, calor es movimiento, a más movimiento más calor, a menos movimiento más la dualidad proviene de la fuente, que la hace ser fe, es igual que cuerpo, alma y mente amén es el espíritu, su fuente es tu alma, ser significa tener final y principio, tener forma un limite, el universo es infinito, lo infinito es dentro de lo finito, lo finito contiene la infinidad, llamarlo la nueva mente la nueva mente